Muy buenas noches señor periodista, bueno ahorita me encuentro en Guaral para invitarlos a todos los vecinos de Guaral como de Aucayama este 7 y 8 de noviembre estamos cumpliendo nuestro séptimo aniversario en el cual le hacemos la invitación a todos en general Esto se va a realizar como un primer proyecto, pero vamos a hablar un poquito, ¿cuándo asume usted la presidencia? ¿Hace cuánto tiempo? Efectivamente, hace tres meses unas elecciones que se dieron pues ahí en nuestra asociación, pero legalmente vengo ya ejerciendo mi función desde el 15 de octubre ¿Cuántos integran su directiva? Son 7 integrantes ¿Quiénes son? Bueno, el quien habla preside, como vicepresidente está el ingeniero Víctor Durán, seguidamente está el secretario Andrés Chávez Como tesorero está el señor Andrés Kawai, como fiscal está el amigo Walter Luján Como vocal está el señor Pedro Márquez, así mismo la señora Felicita Salazar está como secretaria de Prensa y Propaganda ¿En qué condición se encuentra actualmente Sol Perú? Bueno, ustedes comprenderán de que nosotros, bueno, estamos ahí iniciando prácticamente, estamos en la etapa de transición diríamos porque hemos encontrado pues una asociación prácticamente quebrada en todo el sentido de la palabra y vamos a sacar a flote esto con el conocimiento y la capacidad que tenemos toda la directiva Sí tenemos la seguridad de que vamos a sacar adelante porque para eso tenemos claro de que nosotros antes de asumir esta directiva hemos tenido pues los planes de trabajo y que seguramente paso a paso irán ustedes ya conociendo de que vamos a lograrlo Bueno, tenemos estrategias, va a depender de nosotros mismos, de todos los socios que nos pongamos la camiseta de Sol Perú y pensemos de que esto todos unidos podemos sacarlo adelante Nosotros, por ejemplo, estamos ya en el cercado del perímetro con palos y alambres de púa y eso sale pues, hemos hecho un sacrificio de la directiva y sin ponerle, sin tocarle un solo bolsillo de los socios y yo creo que primero nos estamos ganando la confianza y a través de la transparencia que nosotros vamos a demostrar yo creo que solo vienen las cosas, la confiabilidad ¿Ya cuenta con luz eléctrica Sol Perú todavía? Porque había un proyecto que estaba en camino que esto Justamente estamos en eso del proyecto que había una comisión de que estaba llevando adelante pero eso es materia de análisis y adentro de poco vamos a dar a conocer y va a haber sorpresas Este día 7 y 8 de noviembre se va a realizar el séptimo aniversario de la Asociación de Medianos y Microempresarios del Parque Industrial Sol Perú ¿Esto va a empezar desde muy temprano? ¿Cómo se va a desarrollar esta actividad? Bueno, hay un cronograma del evento, empieza el día sábado a partir de las 10 de la mañana con un campeonato relámpago de fulvito y más tarde ya seguramente pues está llegando una banda orquesta y a partir de las 6, 7 de la noche está llegando también un grupo que en el que va a animar y a medianoche estamos este... también presentando unos castillos, ¿no? Así como Toro Loco y otras cosas Ahora, pero son dos días de esta celebración en este caso ¿Y cuándo va a ser el sorteo? Porque vemos aquí justo en el volante que ustedes están viendo en cámara se va a regalar un... se va a sortear un auto 0, 0 kilómetros y refrigerador y otras cosas más que producen en Sol Perú Sí, efectivamente, porque si bien es cierto el aniversario de la asociación es el 6 pero como comprenderá es un día laborable por eso que lo hemos pasado para el día domingo que es el día central en el cual están invitadas las autoridades, ¿no? de nuestra jurisdicción ese día se va a llevar a cabo el sorteo del auto 0 kilómetros y otras cosas más que los socios mismos siempre hacen las donaciones y para ello estábamos invitando a toda la familia del distrito de Yaukayama como de la provincia de Guaral para que todo esto, pues, este... de repente nosotros queremos de la mejor manera, ¿no? hermandarnos y familiarizarnos más con el distrito y así como con la provincia O sea, se está involucrando a toda la provincia de Guaral en esta toda la ciudad para que de esta manera vayamos retomando nuevamente lo que fue Sol Perú lo que realmente Sol Perú está con el trabajo en este caso involucrado con los intereses y con este tema en busca del desarrollo de la provincia de Guaral Por supuesto, porque no somos ajenos al distrito ni a la provincia somos parte de ello por eso es que hacemos la invitación a nivel jurisdicción y nosotros, si bien es cierto de que estamos ahí somos un grupo de familia que hemos venido, este... somos emprendedores, ¿no? somos, este... hemos venido a desarrollar, a colaborar con el desarrollo de la zona, ¿no? de nuestro distrito y la provincia Bien, en ese caso, bueno, conocemos ¿sabemos también que va a haber un campeonato de fútbol? Fútbol Vito, Relámpago, el día sábado donde ya quedan invitados ustedes a la prensa así como también estamos invitando a algunas instituciones y también a la municipalidad de Aucayama ¿no? es libre la inscripción y esperamos, pues, su asistencia de todos ustedes ¿Qué requiere el salario, en tanto de la invitación para toda la población de Guaral? Bueno, la invitación es en general, ¿no? sin excepción primeramente las autoridades están invitadas y así como toda la familia, pues, guaralina que pasen un momento de diversión un momento de felicidad que nos conozcamos mejor porque nosotros también nos sentimos ya guaralinos porque hay un porcentaje ya que han hecho su cambio de domicilio ya tienen su DNI y también, este va a haber, este comidas típicas para poder compartir almuerzos y algunas diversiones más, ¿no? aparte de los sorteos ¿Así que invitados a todos los guaralinos? Por supuesto, todos los guaralinos están invitados Ok, muchas gracias, ¿eh? Ya, gracias a ustedes, señor periodista